El sistema financiero, sobre todo en este año, a nivel nacional, tiene un gran incremento en la cantidad de depósitos bancarios, como consecuencia de que hubo una tasa de interés muy alta, y eso hizo que mucha gente dejara de pensar en otras inversiones, por ejemplo, comprar dólares y sí apostar a depositar en plazo fijo o en caja de ahorro. Pero en Villa María se ve un fenómeno muy especial, porque a nivel nacional, con datos a junio, de cada 100 pesos que los bancos reciben como depósito, prestan 60, ¿no? Con los otros 40 veces los bancos en sus casas centrales compran bonos del tesoro, compran títulos públicos o hacen otro tipo de inversiones. Pero el dato más positivo es que cada 100 pesos que se depositan en la plaza bancaria de Villa María, 80 se prestan. Y es un dato muy importante porque generalmente en la plaza financiera del interior, generalmente son plazas muy aspiradoras de fondo, o sea, los bancos toman fondo, pero es poco el dinero que luego le prestan a las empresas y al sistema productivo. En el caso particular de Villa María, este fenómeno se da porque, sobre todo el Banco Nación de Villa María, es una entidad que, la sucursal, tiene una gran cantidad de prefinanciación de exportaciones. ¿Qué significa esto? Vienen todas las empresas que integran el complejo manicero de la provincia de Córdoba, de General Cabrera, de Deza, de Ticino, de Pasco, de Hernando, de Ucacha, por nombrarte algunas empresas, que exportan al exterior. Y entonces, la carta de crédito, hasta que llegue el pago del exportador hacia la empresa, alguien tiene que prestar el dinero para hacer frente a los compromisos. En ese caso, el Banco Nación prefinancia esa exportación y luego, cuando el exportador paga, en este caso, la industria de la zona cancela el préstamo que tiene con el Banco Nación. Eso hace de que la ciudad, la plaza financiera de Villa María, sea que, de cada 100 pesos recibidos, 80 sean prestados al sistema productivo. Y es un dato muy positivo. En el último año, los depósitos del sistema financiero a nivel nacional aumentaron el 43%. Eso es consecuencia de que la tasa de interés era muy alta, era muy rentable, el depósito de empleos fiscos. Vos pensá que las LEVAC, que son las letras del Tesoro, durante varios meses estuvieron rindiendo el 39% anual. Ahora están en el 27% aproximadamente. No hay ninguna inversión productiva de una fábrica, de una industria, de un comercio que pueda rendir, que pueda tener esa rentabilidad sin hacer nada, ¿no? Obviamente, porque uno es solamente llevar el dinero del banco y esperar que se venza el plazo para renovar el plazo fijo para cobrar los intereses.